Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Miguel y soy estudiante de la Universidad Siglo XXI. Por lo mismo, quiero invitarlos a que ustedes la conozcan, porque yo estoy seguro que les va a encantar como a mí me encanta. Así que, ¿qué les parece? Sí, vamos a conocerla. Hola, ¿qué tal? Yo soy María de Lourdes Nárez. Tengo mi cargo en la Dirección General de la Universidad Siglo XXI. Los invito a que vengan y conozcan esta universidad. Los invitamos a que vengan pronto. Estamos ubicados en nuestro plantel central en la 3UR 508. Gracias, chavos. 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 Y pues bueno, amigos, ya terminamos de conocer el plantel de la 3UR, pero yo quiero invitarlos a que conozcamos la preparatoria con la que cuenta esta universidad. ¿Qué les parece si nos teletransportamos a la de 3, 2, 1? Y así es, amigos, aparecimos por arte de magia aquí en la preparatoria de la Universidad Siglo XXI. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver qué cosas nos podemos encontrar por aquí? Bueno, amigos, estamos en el área de cómputo que pueden ver a mi espalda. Obviamente se ve genial. Bastantes computadoras para que vengas a cultivar tu mente. Y pues bueno, amigos, como esto no es solo lo que hay en esta preparatoria. ¿Qué les parece si nos teletransportamos al salón de química? Y pues bueno, amigos, ya aparecimos aquí en el salón de química y quiero que vean esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, amigos, esto fue un poco de la preparatoria de la Universidad Siglo XXI. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver un poquito más de la universidad y sus instalaciones? Me voy a teletransportar allá. 3, 2, 1... Quiero invitarlos a conocer el plantel de la Siete Ponientes. Así que vamos a verlo. Yo soy Germán Luis Santos, soy profesor en la Universidad Siglo XXI. Me gusta mucho esta universidad porque tengo la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes que tienen ganas de salir adelante porque tenemos unos edificios impresionantes, muy bonitos, que yo creo que pueden motivar a la educación. Y porque además los programas que ofrece esta universidad en la Universidad de Ciencias de la Comunicación son muy interesantes y son uno de los mejores para solucionar los problemas sociales que México tiene actualmente. Hola, yo soy Arkele y soy estudiante de la Universidad Siglo XXI. Y pues bueno amigos, mi nombre es Miguel, mucho gusto. Quiero invitarlos a que ustedes vengan a conocer esta institución por su propia cuenta. Yo sé que les va a gustar, les va a fascinar. Derecho, relaciones internacionales, inglés, muchas otras carreras en las que tú te puedes enfocar, puedes llevar tu mente al futuro. Eso es todo por mi parte. Adiós, disfruten su día. Adiós, disfruten su día.